El posible suicidio de una menor de 15 años tiene consternados a los habitantes del corregimiento de San Roque, jurisdicción de Curumaní. Cuentan testigos que el adolescente se tomó 20 pastillas recetadas a personas que sufren de depresión, lo que desencadenaría el fatal desenlace. Consternados se encuentran los familiares de una menor de 15 años que murió luego de que al parecer se tomaran 20 pastillas de amitriptilina. Estos hechos ocurrieron en el corregimiento de San Roque, jurisdicción de Curumaní, Cesar. La adolescente falleció presuntamente al envenenarse, siendo el caso investigado por las autoridades. Los familiares no quisieron esperar personal de la policía judicial para la inspección técnica al cadáver y decidieron sacar a la menor en una moto y llevársela para su casa, señaló la policía. Se iniciaron las averiguaciones para verificar el hecho. Ya hay unas entrevistas que están siendo analizadas por parte de investigadores sobre la muerte de esta menor en Curumaní, indicó. La hipótesis que manejan las autoridades es un posible caso de autoeliminación. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias!